Y hablando de plantas, vamos a trasladarnos a Iquitos, donde existe un paraíso de plantas curativas. Ustedes saben que en la selva, quienes tienen ojo y experiencia pueden encontrar una farmacia completa, en medio de la espesura. Cada planta tiene una propiedad distinta. Y esto, evidentemente, se está estudiando, se quiere sistematizar. Hay un saber científico aquí que quiere complementarse con el saber ancestral. Y esto se desarrolla en el Instituto de Medicina Tradicional de Salud, donde se investigan las propiedades terapéuticas de las diversas plantas originarias de nuestra selva. Un joven, de hecho, asegura haberse curado de la leucemia linfoblástica con productos de nuestra Amazonía. Es el ingreso al paraíso natural de las plantas curativas. Es este el Instituto de Medicina Tradicional de Salud en Loreto, Iquitos. Aquí se han realizado más de 1.500 investigaciones de plantas originarias de la selva, con propiedades terapéuticas que han salvado vidas. Que se implantaste en mí y yo también, tome también el esfuerzo, tome la fe también, que todo iba a salir bien. Entonces, queremos bastante bien usted, doctor. Daniel camina junto al doctor José Aranda, el director del IMEC y quien hace 11 años, cuando era un menor de edad, lo recibió en este lugar para ofrecerle una oportunidad de vida, gracias a este Jardín Botánico de Salud. El único en Perú con más de 500 especies vegetales. Daniel pudo curarse de la leucemia linfoblástica que padecía. Y tanto buscar, llegamos acá a IMEC, que vaya a consultar en el Instituto de Medicina Complementaria, que es el IMEC, y que pregunte con el doctor José Aranda. Y mamá, pues, de esa persona de madre, pues, no, contactó con el doctor. El doctor sí le dijo, sí, señor, le podemos ayudar más a ver la forma de cómo tener mejor calidad de vida para su hijo. El tratamiento consistía en lo que era este, frutos de la Amazonía, que puede ser el noni, y el bosa muyaca, y un mineral, y también, este, también era base de, en último que yo viajé, ya salió ya, este, remisión completa morfológica. O sea, que ya prácticamente la enfermedad ya no tenía ahí en mi cuerpo, ya, de todo el tratamiento que yo, a pedialeta que me daba el doctor, yo seguía constantemente todo. Así, desde los 13 años dejó las quimioterapias, y fue curado gracias al tratamiento que recibió en el IMEC. Su calidad de vida cambió por completo, y no hay presencia de cáncer en su sangre. En este lugar se estudian las propiedades de las plantas medicinales para curar males crónicos. Según cifras oficiales de la Medicina Complementaria de Salud, estiman que el 70% de los medicamentos que actualmente tenemos disponibles en el mercado farmacéutico, se han desarrollado a partir de compuestos químicos presentes en plantas medicinales. En cuanto a que tenemos una serie de especies vegetales, de alrededor de 500 especies vegetales, todas ellas con información de uso en medicina tradicional, como un dato etnomédico. Pero hay que validar esa información, por eso justamente existe el Instituto de Medicina Tradicional. Uno de los objetivos es validar científicamente, con evidencia, el efecto farmacológico de estas plantas medicinales. El poder curativo de las plantas de la selva se ha visto reflejado en sus productos. El estrella, una pomada de nombre Dermoimet, producto que incluso fue evaluado por Indecopy, quien declaró que es materia patentable. El registro se encuentra en trámite. En este caso tenemos al Dermoimet, que es una pomada muy promisor y potencial para muchas enfermedades dermatológicas, como por ejemplo a la psoriasis, el tema de la dermatitis, úlceras. Heridas o quemaduras por fricción. E incluso viene investigando un producto para la diabetes tipo 2. Es un sachet de 2.2 gramos, contiene una serie de especies que ya ha sido evaluado por su porcentaje de fenoles totales. Porque según estos estudios, ese es el grupo de compuestos químicos con los cuales los vamos a estandarizar y le da las cualidades de antidiabético. La naturaleza sabia, sin duda, regala plantas medicinales que generan grandes logros, esta vez de la mano de un equipo de especialistas y profesionales de salud. El Inmed ha ganado varios premios a nivel nacional. Uno de ellos, el premio CAELIN, del que el Instituto de Medicina Tradicional de Salud fue ganador tres veces.